No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en ti En el espanto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piensa que vivir sin ti no Con mi nostalgia tiene otra explicación Y viendo mi felicidad Me alejo apetición de tu orgullo Me iré, aunque era mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvido No sé, la pasión de tu beso Llega en todo mi cuerpo A todo el sol entiendo, entiendo que te conocí Con mi solución, tu rostro, recordar tu aliento Yo voy, pero te llevo dentro de mí